Música Bueno Bárbaro, este concurso de fotografía, imágenes de la independencia surge en el marco del año del bicentenario de nuestra independencia que pensando como podíamos incorporar un poco la actividad que se hace en las escuelas como se trabaja el tema con la universidad y entonces pensamos este concurso de fotografía en lo que las escuelas debían presentar una obra compuesta por 10 fotos y un texto en los que ellos expresaban el concepto de independencia a través de estas fotografías, o sea no con una visión histórica nada más sino lo que significa ser un país independiente, una persona independiente la responsabilidad de ser independientes, los valores de ser independientes digamos expresado todo eso a través de la fotografía han resultado unos trabajos buenísimos comenzó en el mes de mayo me parece que lanzamos con la convocatoria el 9 de julio a partir de ese día simbólicamente era el día que presentaban los trabajos terminados se hizo la evaluación a través de un jurado de acá compuesto por personas idóneas en el tema de fotografía e historia de la universidad y bueno resultaron ya ganadoras tres escuelas con trabajos excelentes tanto de las escuelas ganadoras como las que no resultaron digamos ganadoras en el sentido de recibir el premio o ser nombrados entre las tres ganadoras pero si realmente todos los trabajos merecían un premio así que lo que estamos viendo ahora es publicarlos en la fototeca que tiene la universidad en la biblioteca que tenemos, el espacio de la fototeca poder publicar todas las fotografías que han ido realizando o sea que el balance es totalmente positivo ah si, totalmente positivo, estamos muy contentos con el resultado del concurso de fotografía más que nada por los resultados, por lo que expresaron a través de las fotografías como entendieron el concepto del concurso, digamos no eran simplemente una foto de San Martín sino había mucho más trabajo atrás o sea que puede repetirse ay ojalá, si, si, si seguramente busquemos por ahí algún otro tema o algún otro motivo alguna otra excusa para poder hacer este concurso pero evidentemente la respuesta de las escuelas fue muy buena tuvimos 32 escuelas que se han inscrito y casi 20 trabajos terminados así que es un lujo, la verdad que es un éxito adiós Gracias por ver el video